El número de hipotecas para la compra de viviendas bajó en octubre un 23,2% en términos intranuales, una caída importante aunque menor que en septiembre que fue del 30,9%. Esta bajada sitúa los préstamos hipotecarios en 14.704 operaciones y representa ya 42 meses a la baja, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, que también informan de que el importe medio de préstamos para hipotecas subió hasta 103.246 euros, un repunte mensual del 6,1% que se ha suavizado en términos interanuales hasta el 2,5%. El dinero total que se ha prestado para comprar viviendas también bajó en octubre en tasa interanual un 21,3% hasta los 1.518 millones de euros, aunque subió un 5% en comparación con septiembre. Con la disminución de octubre, las hipotecas sobre viviendas acumulan un descenso del 27,7% en los 10 primeros meses del año con respecto al mismo periodo de 2012, con retrocesos del 30,7% en el capital prestado y del 4,1% en el importe medio.